Este es el lugar donde fluyen todos los temas, política, deportes, historia y mucho más. El Parque de los Aburridos. ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es una locura! ¡No, menú! ¡No lo tengo! ¿Sabes nada más para eso? ¿Se invita a la pelea de Ateina? Muy buena. ¡Chuleta, hermano! Al inicio estaba un poco desorientada, pero ya después se fue, después de un par de trompazos, Fakmi matando y la verdad que hizo el trabajo. Pero el árbitro estaba como encima nada más de Ateina, hasta un punto le quitó. Bueno, pero los jueces, los jueces también estuvieron diciendo lo suyo al final, cuando se veía. En el primer round se lo dieron a Ateina salió en el último round. Voy porque voy, hermano. Esa fue la buena. Pero usted está hablando del boxeo de los Juegos Olímpicos, esa que pasó. La muchacha esta, ¿cómo que se llama? Una italiana. Estas cosas yo creo que deben ser reguladas. ¿Cómo no? El tipo cuando nació, nació con huesos de hombre, con estructura varonil. Lo que haya pasado en el camino, esas cosas no hay manera de debilitarlas. Así es que no se debe permitir. Pero mira que la italiana dijo que nadie nunca la había pegado tan duro. Ella a los 45 segundos dice, yo no voy a seguir esto. Y hasta que lloraba de la rabia. A mí me dio como... Pero yo pienso que el Comité Olímpico debe tomar una sanción, porque esta muchacha, la otra ya ha sido sancionada y ya la han descalificado. Pero a ver si los jueces en el momento no tomaron una determinación, va a ser un poco difícil. No creas, porque le están... Mira, ahora mismo las redes están encendidas con eso. Y las redes quedaron encendidas también con lo de la inauguración. Que usaron la cuestión como si fuera la última cena y no sé qué. A la gente no le gustó eso. Hay mucha polémica. Ya pidieron disculpas, pero bueno, así está el deporte. Hombre, hermano, otra que te voy a decir de deporte, porque hoy vinimos con bastantes deportes. Hombre, yo paso. ¿Qué es nuevo que paso? Que tú estás agarrando letras. Hombre, si yo... Mira, yo puedo poner en el sub-20. Tú sabes que clasificamos, vamos para Chile, con el equipo de Panamá. Costa Rica eliminado. Ay, coño. Y la que no sabe quién clasificó por primera vez, Cuba, hermano. ¡Mierda, chaval! Así que me imagino que allá a los chicos le estén vendiendo hasta con el banquillo. A la selección, a los... ¿Cómo se llama? A los directivos, a los... Todas... Ey, porque tú sabes que la gente cuando es así, el que la paga es el director, sobre todo. Así que se va para afuera, hermano. Cuando gana, gana el equipo. Che, vi en el periodo que todo día una vaina que está de moda y que la... ¿Cómo fue que te dije a ti, Juan? Te dije allá la sologamia. ¿Sabes lo que es la sologamia, Fred? No. Mira, la sologamia está de moda. Es una vaina... Yo había oído monogamia, poligamia. Sologamia es que, por lo menos tú, si tú te sientes que tú estás feliz tú solo, no quieres que nadie te joda ni nada. Tú te casas contigo. Contigo mío. Ey, te viste y todo. Te casas contigo. El mundo se está acabando ya. El mundo es el que pasó. Te están cayendo todas las fichas. La mínima ficha de nuevo. Con esa sologamia me dejaste. Ey, mira, imagínate eso, que es sologamia, para que tú sepas eso. Paso de nuevo. Echame lo que tú oíste. Eso es lo que está de moda. Oíste letra, hermano. Ahora sí. Mira tú. ¿Viste la conferencia del presidente? Sí, como no, muy buena. ¿Qué te pareció lo de la OEA? Hombre, cuando yo estaba muy muchacho, a ese organismo le decían, olvídese de ese asunto. No hay para nada. No hacen nada. No hacen nada. No resuelven nada. Ellos solitos se han ganado el mote. El presidente le soltó ahí la menta. Pues eso fue un fracaso. Y otro que le dio duro fue Bukele. Bukele le dio duro, hermano. Con todo. Le dio con el banquillo. ¿Qué pasó? ¿No va? No, ya yo acabo de jugar aquí. Bueno, ahí se acabó. Ahora sí se acabó, hermano. Empate. Esto es lo último. Este es lo último. Nunca había jugado empate. Ay, alapete. Qué locura. ¿Qué te parece la travesura de los venezolanos, del señor Maduro? Mira, yo te iba a preguntar casualmente, ¿qué tú piensas que va a haber? Mira, la vez anterior, la vez de que hubo un movimiento, con lo de Caprile, con lo de Guaidó, con todo ese movimiento, yo pensaba que esa era. Ahora, yo pensaba que esta, esta era. Se hizo el fraude, porque de verdad a todas luces hay un fraude ahí. Hay un movimiento popular. Hay como más gente en la calle. ¿En qué crees que vaya a parar esto ahora, Eduardo? Es difícil predecir este tipo de situaciones, porque no sabemos con qué se van a salir. Pero el apoyo internacional unido a la fuerza que está ejerciendo la población va a hacer que se le haga muy difícil a Maduro. Lo que pienso yo que puede acabar con eso es que la fuerza pública, no sé cómo se llama, o el ejército allá, ellos sean los que tomen la decisión. Ahora, han dejado pasar muchos días y se está rumorando que hay un nuevo juego de actas que han logrado preparar. ¿La que sacó Maduro ahora? Ajá, con cuadre de cifras, porque la primera que hicieron se les había ido los números, daban 130% del total, que debía ser 100%. Y entonces ahora vienen con algo más cónsono, pero definitivamente fraudulento. Porque inclusive hasta sacaron una cuestión del candidato, oye esto, el candidato que puso Corina, María Corina, el Mundo González, ahora salió que el hombre de la SIA, que estuvo involucrado en el asesinato de no sé quién, ey, hermano, aquí van a sacarle los trapos a todo el mundo, y yo no sé, por eso te estoy preguntando, ¿en qué tú crees que va a quedar esto? Si esta es la de Venezuela, o si esto va a seguir como Cuba, ¿cuántos años tiene ya? Desde el 56, 57. Desde el 57, ¿cuántos años hay de eso? 67, 68 años. Chiquete, ey, no hombre, no. Ey, pero ¿qué pasó? Todas las pillas se están cayendo, ¿qué pasó? Vamos a ver, espérate, agarro otra vez. Ay, ya, esto es una locura. Vamos a ver qué es lo que ya pasa. Ey, y eso sí, tu amigo debe estar que echa candela, ay, ¿quién no? ¿Cuál amigo? ¿R.M.? ¡Ay, coño! ¡Ah! De Nicaragua. Pero es que el señor presidente dijo que él no va a ir en contra de la ley. Pero el Dios no sabe nada de admitida ni nada que él, ayer fue que le llegó y que él lo iba a leer para estudiarlo, porque él no va a ir contra nada que tenga que ir contra la ley. Él va dentro de lo que se puede hacer. Allá hay muy buenos asesores. ¿Cómo no? En la presidencia, ahora sí. Entonces, esto... Espérate, ¿cómo dice que ahora sí? O sea, acá, en la anterior no había. No, no, yo era ganador. Eso no te gustó. Ey, Dios mío. Vamos a ver qué es para toda esta vaina. ¿Y la CEP? La CEP. Mira. Se metió otra multa. De dónde estuvo esa sanción guardada. Porque esa es vieja. Eso viene del año... Hasta el año 14. Eso está en la ventaja. Hace 10 años. Estamos en el 24. Del 14 al 24 han pasado 10 años de mal servicio que entonces Hacem no tiene registrado. Pero entonces esa cuestión de la multa está... Del 11 al 14. Hace 10 años, esa es vieja. Eso lo dejó. La señora Selmar... La que está ahora bien. Dejó esas sanciones puestas. Ajá. Pero no las había ejecutado. Y se pasaron. Entonces... Porque ellos apelan y acuden a todo tipo de artimañas, ¿no? Entonces ahora ya la corte dijo que era... Que la sanción estaba en firme y no se admitían apelaciones. Es la única vez que yo veo que la corte tiene que decirle a alguien que ya... No puede venir de nuevo con ninguna reconsideración. La norma establece que los fallos de la corte son definitivos e inapelables. Entonces le metieron 7 millones y pico. Sí, 7 y tanto. Y los otros fueron 14. Esta mañana escuché que es a los usuarios a donde van a ir dirigidos esos 14 millones. ¿Cómo así? No. Eso es para... Se van a reflejar en las cuentas de los usuarios. Eso no va a ninguna entidad del Estado. Pues se van a reflejar en beneficios. En las cuentas, como créditos. Ah, mira. Mira. Eso es bueno. Alguito ahí. Si es así. ¿Vas o...? Ya, yo acabo de... Ya, yo no tengo más. Ya no, como hoy. Bueno, me ganaste, pues. Ay, mamá. Pues ya nos lo contamos. Ey, entonces el domingo ¿dónde va a ver la pelea, Teina? Lo voy a ver en Antón. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Ah, tú te vas desde el sábado para Antón. Mira aquella yesada. Ah, Antón, bueno. Bueno, voy a darle gracia al Santo Cristo de Quipula. ¿Hay procesión allá? No. ¿Tú vas directo? A mediados del otro mes creo que es la fiesta del Torito Guapo. Ah. Ahora a mediados de agosto. Pues te tenías para temprano la pelea a las 9. A las 9. No, yo a las 6 de la mañana estoy... Estás subrayendo de viejo, loco. Este es el lugar donde fluyen todos los temas. Política, deportes, historia y mucho más. El Parque de los Aburridos.